Estoy hablando del doctor Julio Ríos Gómez, geólogo, conocedor de todo lo que tiene que ver con el ambiente minero. Así que, Julio, ante todo, muy buenas noches y bienvenido acá en Perspectiva. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Víctor, a Omar, que me acompaña acá también. Gracias al editorial de Sonda y al canal por esta invitación. Ustedes saben que siempre estoy presto para hablar de un tema que me apasiona y del cual todavía sigo trabajando y contribuyendo, que es la actividad minera. Julio, ahí en la provincia, bueno, hablaba yo recién del potencial y San Juan tiene un potencial amplísimo para pensar en minería. O sea, están... esto que algunos le han dado a llamar la era del cobre, con esto de la electromovilidad y todos los planteos nuevos que se hacen. San Juan puede ser punta en esto si cambian algunas condiciones, ¿no? Exactamente. Vamos a empezar primero por algo importante para que la gente lo vaya entendiendo. Hoy se habla de minerales críticos y minerales estratégicos. ¿Qué son minerales críticos y qué son minerales estratégicos? Los minerales críticos son aquellos minerales donde ya se han establecido países en desarrollo, países desarrollados. La Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, son los elementos minerales que se necesitan para seguir desarrollando su industria. Sí. Especialmente en este momento de la nueva prevención de cambios climáticos, las nuevas energías renovables. Y entonces se establecen cuáles son los minerales que tienen una criticidad, digamos, de contenido en esos países o que no los poseen. Y entonces son minerales críticos. Por eso la Unión Europea ya desde hace ya más o menos unos ocho años viene trabajando en una tabla de 35 elementos críticos que ha venido perfeccionando y ya vamos a hablar de eso, que es muy interesante. Y luego el mineral estratégico. El mineral estratégico es aquel país que tiene mineral, ese mineral lo tiene, ese mineral que consideramos crítico, o esos minerales que consideramos críticos, los tiene en abundancia y los quiere tener irregular para poder, ¿no es cierto?, usufructuarlo y saberlo colocar comercialmente. O a lo mejor lo necesita primero para su desarrollo y después para venderlo. Son dos ejemplos, por ejemplo, distintos y disímiles. El ejemplo primero, aquellos que tienen en cantidad y por ahora todavía no lo están necesitando tanto, el litio, caso Argentina. Mirá, estratégico para Argentina, no desde el punto de vista de poner ese valor estratégico, ¿te acuerdas?, de Defensa Nacional, que surgió, ni nada para tirar estratégico, porque tiene el recurso que otros sectores o países o zonas del mundo lo necesitan. Y entonces es estratégico para Argentina. Más cuando el caso del litio es altamente requerido por toda la industria del mundo y hay muy pocos lugares donde se encuentran las concentraciones que se encuentran en la Argentina, en el triángulo del litio que tenemos, ¿no? Exactamente, ya lo vamos a hablar sobre eso cuando tú quieras. Y el otro ejemplo que di, por ejemplo, es el de China, por ejemplo, las tierras raras. Las tierras raras que todos sabemos tienen una serie de propiedades electromagnéticas y físico-magnéticas muy importantes, hoy usados en todo lo que es la aparatología de punta, desde un celular hasta generadores de energía, mini generadores de energía, pasando por chips, pasando por todo lo que es la robótica y la inteligencia artificial. Entonces, todo eso es lo que, por ejemplo, China produce, entonces ellos primero tienen abundancia, son estratégicos para ellos, pero primero ellos lo desarrollan y venden una parte. Ahí tenés dos ejemplos, como yo te decía. Eso es importante. Ahora, dentro de los minerales críticos, hay unos que tienen mayor demanda que otros. Entre ellos, y por lo que hablábamos, de la prevención climática y de los cambios que preveemos, de las necesidades de estas energías renovables que están cambiando el mundo, ¿no es cierto? Y van a cambiar totalmente y definitivamente el mundo. Tres, cinco, seis que son los más necesitados. Litio. Sí. Argentina lo tiene. Sí. Cobre. Argentina lo tiene. Cobalto. Argentina todavía no lo exploró. Níquel. Argentina todavía no lo exploró. Manganeso. Argentina tiene. Y este, tierras raras. Argentina recién va a comenzar a explorar. Es decir, que estamos viendo que en cinco de esos elementos de 35 que te estaba comentando, los más requeridos, Argentina puede posicionarse muy bien. Especialmente, como muy bien dijo Víctor recién, en el tema de cobre. Porque tenemos grandes yacimientos de cobre en San Juan. Que lamentablemente por distintas causas, entre ellas políticas, institucionales, comerciales, no se han desarrollado. Y que pueden perfectamente ser desarrolladas. Hoy el mundo sigue apostando a Chile, sigue apostando a Perú. Que son hoy los grandes productores más. Todo el grupo asiático, digamos. De Indonesia, de todas estas islas que están al norte de Australia. Grandes productores de cobre. Pero con el caso de Chile, ya tenemos yacimientos envejecidos. Ya tenemos yacimientos que tienen que recibir una serie de tecnificación muy costosa a veces. O son profundos. Argentina tiene la posibilidad de tenerlos ahí a flor de piel y poderlos desarrollar. Tenemos José María, que está en proceso de desarrollo. Tenemos Pachón. ¿Cuántos años sabemos y conocemos la existencia de Pachón? Tenemos los azules, ¿no es cierto? Que también es otra realidad y que ya poco falta para que se presenten los informes finales. Creo que ya lo han presentado los informes de impacto ambiental para su explotación. Tenemos otros que están estudiándose ahora. Y a eso tenés que sumarle un gran proyecto como el del norte, de Taca Taca en Salta. Es decir, que Argentina, en general, San Juan en particular, tendrían que jugar en los próximos años un gran papel en la provisión de la materia prima. No solo de litio argentina, sino de cobre, en el caso de San Juan. Más cuando la demanda de cobre sigue siendo sostenida y hoy por hoy es menos lo que se produce que lo que se demanda, ¿no? La previsión del Instituto Internacional de Energía para el año 2040 te están diciendo que vamos a necesitar 8 veces más del cobre que hoy tenemos. 8 veces más. 8 veces más. 7 veces más que el cobalto que tenemos. 40 veces más que el litio que tenemos. Entonces, ustedes vean y dimensionen la importancia de empezar ya a desarrollar esos proyectos. No esperar. Nosotros ya tendríamos que estar desarrollando esos proyectos. Que todavía se han ralentizado, en general, por políticas, como usted digo, que a lo mejor no han sido la conveniencia para poder atraer el inversor extranjero con más claridad y que pueda desarrollarlos. O sea, que son yacimientos de gran volumen que requieren muchísima inversión de entrada, ¿no? Hace un ratito hablábamos con Omar esto, el hecho de que por diferentes circunstancias se retrasaron algunos proyectos y que en el caso de San Juan tendríamos que ya tener otra mina en operación o un par de proyectos en operación. Se perdió un tiempo esencial a la hora de pensar en la explotación. Y bueno, y eso hubiera también reforzado fuertemente la exploración en la provincia. Sí, la provincia ha recibido de todos modos buena cantidad de inversión de dinero en los últimos cuatro años, pero indudablemente no ha recibido el espaldarazo que se requería para poner en marcha estos proyectos. Y eso indudablemente hay que buscar las causas en las políticas nacionales primero, en la macroeconomía, en el cepo, ¿no es cierto?, que hemos tenido, sobre todo por el tema del dólar, recuerdense, los tipos de cambio. Recién ahora tenemos, por ejemplo, un dólar minero, ahora ya es el final de este gobierno, un 70-30 que se equiparó, digamos, a lo que ha sido la parte agrícola, pero durante mucho tiempo no lo hubo, había un cepo. Entonces, ¿quién va a arriesgar la cantidad de dinero que hay que poner de inversión para después no poder lograr que vuelva, ¿no es cierto?, esa ganancia que se invierte, pagar la inversión y tener su ganancia correspondiente. Es una lógica del capital. Por supuesto que hay que fiscalizar, tenemos las leyes para eso, las leyes están actualizadas, están bien. Yo creo que cualquier gobierno, y en este caso el gobierno actual deberá, nuevo que viene, deberá tomar en cuenta, muy en cuenta, el tema de poner en orden la macroeconomía y sobre todo atender, ¿no es cierto?, cómo va a ser este tema, atender el tema de tipo cambiario y, por supuesto, la libre disponibilidad de las divisas. Uno de los temas que siempre planteó el sector minero es el tema de la previsibilidad, el tener seguridad para poder hacer las inversiones, cosa que en algunos aspectos no se ha estado dando en los últimos tiempos, ¿no? Es real, pero vos tenés la ley. Las 2496 y las complementarias se aprobaron en el año 1993. Te ponen un paraguas de 30 años de estabilidad jurídica y fiscal sobre un proyecto, una vez presentado su proyecto de factibilidad, donde es una radiografía que se saca en ese momento de cómo está el proyecto y de los impuestos y las cargas tributarias que tiene. Y a partir de ahí, ese proyecto no se puede modificar, no se le pueden colocar más tasas o menos tasas. Si el valor, después del commodity, varía a favor o en contra, bueno, o ganará más o ganará menos, pero ese es otro tema. El tema es que no debe modificarse el tema de la tasa tributaria y de las tasas, que sean a nivel nacional, provincial o municipal. Y lamentablemente, a veces no se ha cumplido. Por eso te digo que la ley está. Hay que aplicarla con su rigor. En eso no hay que modificar, entonces, con lo que está en cuanto a legislación, está bien, digamos. Está. Habría que a lo mejor modernizar algunos otros temas que hacen, por ejemplo, el tema ambiental. Hay una ley que tiene la actividad minera, recordemos que es la primera actividad industrial que tiene una ley de control ambiental y de fiscalización ambiental, que luego se incorporó a la ley nacional, ¿no es cierto?, de medio ambiente. Pero esa ley está bastante bien. Quizás hoy hay que adaptarla a nuevas exigencias o, indudablemente, que el mundo ha evolucionado. Hoy la aceptación de la minería, incluso en nuestro país, es muy alta. Últimas encuestas están demostrando que más de las dos tercios de la población argentina ven muy bien el desarrollo de la actividad minera, es decir, que desarrollamos la extracción de los recursos naturales con los controles ambientales y las fiscalizaciones estatales que correspondan. Entonces, cada vez más, a través de los distintos ítems que hoy tenemos de Naciones Unidas en cuanto a los controles ambientales y de este nuevo sistema de ambiente, estudios sociales y gobernabilidad que se ha dado en llamar, son muy importantes los ESG, ponen una tabla más alta, ¿no es cierto?, al control ambiental. Y las empresas son conscientes que se tiene que hacer, porque es la forma que también le garantiza a ellos una serie de prerrogativas, que ninguna empresa trae todo el dinero para poder desarrollar un proyecto. Requiere ir a la Corporación Financiera Internacional. Y la Corporación Financiera Internacional sabemos claramente que exige una serie de cumplimientos, entre ellos todos los ODS de la ONU y todos los sistemas actuales de control ambiental. Entonces, las mismas empresas saben que tienen ellos que tener, tienen rigurosos códigos de ética en lo ambiental, en lo de seguridad, en lo de higiene, y deben cumplirlo a rajatabla. Julio, esto rompe con muchos tabúes lo que está diciendo, sobre todo de algunos sectores que, influenciados por la política, hacen de la antiminería y del ambientalismo su bandera, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. A ver, fíjate vos que cuando empezamos con esto y vos estabas en ese tiempo también, siendo tus primeras armas en el tema minero y entrevistándonos, ¿te acuerdas cuando yo fui gerente de la Cámara Minera cuando comenzaba la Gran Minería y después he sido presidente durante siete años del grupo de empresas mineras de exploración de la República Argentina? No estaban todas las principales mineras de exploración extranjera, de capital extranjero acá en la Argentina. Y en ese tiempo la antiminería se ideologizó. Estos eran, vienen a extraernos todo, a llevarse todo, el fantasma, ¿no es cierto?, del hueco, el fantasma del miedo, de la contaminación. Y vos sabés que la bandera, esas banderas se han seguido, no han cambiado, no han evolucionado ellos. Nosotros, y la minería, no es la minería de los años 70 del siglo pasado. Hoy la minería en el mundo tiene un nivel tecnológico muy, muy alto. Hoy trabaja con inteligencia artificial, trabaja con robótica. Entonces hoy está a un nivel realmente que ha superado mucho de los estándares mínimos que se exigen. Entonces, ese tema, la antiminería no lo ve. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso, un caso candente, ustedes acá en San Juan, nosotros en San Juan, que es Valle Fértil. Que hay un sector de la población, no sé si mayor o menor, minúsculo, no lo sé, no lo conozco, que ha hecho protestas, ¿no es cierto?, ahí en Valle Fértil, ¿no es cierto?, por el tema, en la villa, digamos, por el tema, ¿no es cierto?, de la contaminación de una empresa que quiere desarrollar un proyecto de cobre con oro y otros elementos polimetálicos, es decir, con níquel, por ejemplo, no, con zinc, por ejemplo, y plata. Estamos hablando del proyecto de San Antonio, de que lo maneja la gente de eso ya en el mineral. Exactamente. Para ser exactos. Exactamente. Y dice que le va a contaminar la única fuente de agua que tiene. En realidad, jamás, y menos siendo un tipo de, de ese tipo de yacimiento, que no va a usar cianuro, por ejemplo, ese tipo de yacimiento no va a usar cianuro, no va a usar valle de la exiliación, no va a usar ninguno de esos elementos, este, va a usar otro tipo de explotación sin llegar el caso de explotar, que es la flotación. Ninguno de esos elementos, si vierten a un cauce, ni ninguno de esos elementos, va hacia, hacia las napas o hacia el agua subterránea. Porque hay todo un proceso de control para todo eso. Es decir, esto es inviable, si es inviable que suceda algún accidente. Realmente. Y me llama la atención, aparte, porque es uno de los, de los departamentos que mayor minería tuvo siempre. Claro. Ustedes saben que de ahí sale el cuarzo, el despato y la misca durante años. El cuarzo de Valle Fértil es considerado ópticamente, Omar, el segundo cuarzo más importante del mundo para elementos ópticos, igual que otro que hay en Sudáfrica. Fíjate vos, ya ha habido empresas, acordate, de origen cordobés, que después quedaron los empleados trabajando y hay una cooperativa o una liga de productores de cuarzo, pequeños productores artesanos. Entonces me llama la atención que esa explotación, que es mucho más artesanal, que tiene menos control, que a veces no tiene todos los elementos para controlar la polución, por ejemplo, el aire y todas las partículas que se desparraman. Hoy esta misma gente cuestione el tema de la contaminación, el tema del agua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenés que pensar? Estarquidualmente hay una ideologización en algunos sectores que a contramano de la historia quieren, ¿no es cierto? Embarrar la cancha. ¿Cuál es la capacitación que tiene el sanjuanino para trabajar en la minería? ¿Es lo óptimo? ¿Falta? ¿Hay que trabajar más en ese aspecto? Hay que seguir trabajando, totalmente de acuerdo contigo. Hay que seguir trabajando. Es bastante buena comparado con muchas otras provincias que están recién desarrollando la minería. No nos olvidemos que San Juan entra a la gran minería con la apertura de la explotación de veladero en el año 2005, octubre de 2005. Y piensa que han pasado ya 17 años, que después se sumó Gualcamallo, que se sumó Casposo, que hay muchas empresas de exploración, que cuando nosotros estábamos en la cámara minera y empezábamos a hablar con los posibles proveedores pequeños, metalurgistas, industriales, productores de lonas, de carpas, empezábamos a hablar con ellos. Imagínate que eran, contábamos con los dedos de la mano, dedos de la mano para esos proveedores. Hoy San Juan tiene más de 1200 proveedores. Entonces, indudablemente que hay un crecimiento, un crecimiento muy importante. Y ese crecimiento ha llevado a una formación de gente. Por algo hoy, en los yacimientos del sur, en los yacimientos del norte, en el litio, tenés profesionales sanjuaninos trabajando, técnicos sanjuaninos trabajando. Porque indudablemente hay una formación. E indudablemente nos hace falta más. Y deberemos seguir formando más. ¿Los salarios son estandarizados en el mundo entero? ¿Estamos a la altura de otros países o también hay que avanzar en ese aspecto? Argentina tiene, con respecto a los salarios, son los segundos mejores salarios que se pagan en el país después del petróleo. Acá, en la Argentina. Y a nivel internacional, estamos, te diría yo, entre un 70 y un 80% de las principales potencias mineras del mundo. Pero no estamos lejos. Julio, la visión de Miley, un poco más pro mercado, va a facilitar o va a calmar los ánimos respecto a la Argentina para que nuevamente los capitales confíen y puedan llegar a la provincia y al país a invertir y a desarrollar los proyectos. No conozco la política del actual presidente electo en cuanto a lo que es el desarrollo de la minería en sí. Sí conozco lo que se ha vertido a través de los diarios o lo que él explicitó en varios programas televisivos o en su plataforma electoral o cuando hubo una entrevista, ¿no es cierto? Y normalmente que asegura muchas condiciones que serían muy importantes para que ingrese el capital extranjero, ¿no es cierto? Con buenas condiciones al país, sin restricciones. Ahora, indudablemente que hay que ver después, cuando terminen de armar su equipo, la gente que va a estar ahí, realmente, ¿qué dinamismo le va a dar al sector? Ahí, bueno, se nombró a Arbeleche, el abogado, como posible secretario de Minería de la Nación. Uno de los nombres, yo decía hace un ratito que no creo que sea porque Milay ha ido y ha vuelto con algunos nombres, pero es un hombre que tiene conocimiento del sector, ¿no? Sí, claro, Sergio Arbeleche lo conozco, es una persona bien formada, sobre todo viene de un prestigioso buffet de abogados que trabajó en minería, él es abogado, pero está formado también en el tema ambiental y también está formado en el tema de inversiones, porque él ha trabajado mucho asegurando a empresas las inversiones, indudablemente que eso es muy importante. Tal vez le falte territorialidad, es decir, le falte más conocimiento de campo, pero eso se suple con buenos asesores y acompañantes. Ahora, insisto, Víctor Omar, no conozco en profundidad sus lineamientos. Entonces, solo puedo hablar de la figura de él como profesional que no conozco, nada más. Vos has trabajado mucho, porque no todo es minería metalífera en San Juan, y has trabajado mucho con el mundo de la cal. Y una de las cosas que, o uno de los elementos que se va a demandar una vez que empiece la explotación del cobre y del litio, es cal. Y San Juan es uno de los grandes proveedores de cal del país, ¿no? Exactamente. San Juan no solo tiene cobre, tal vez tenga litio también ahora con el tema de estos nuevos hallazgos que ha habido hacia la cuenca del Bermejo, o hacia la zona norte de San Juan, lindero con la Rioja, ¿no es cierto? Pero con respecto a la cal y a otros elementos como las diatomitas, perdón, como las mentonitas, como las arcillas, son muy importantes y San Juan lo tiene en buena cantidad. Sobre todo la cal, la calidad de la caliza de San Juan para producir cal de alta calidad necesaria para los procesos no solo mineros, desde el punto de vista del cobre o desde el punto de vista del litio, sino también siderúrgicos. La cal y la adolomita San Juanina son muy importantes en la producción de acero. Y si bien nosotros estamos muy lejos de la Argentina, ¿no? Muy lejos de la producción de acero que domina el mundo entre Brasil y China, pero nosotros también producimos acero. El tema de la cal te traía ese tema porque uno de los condicionantes del sector para seguir creciendo es el tema del combustible, del gas para la calcinación. Y uno de los reclamos que había hecho el sector era la necesidad de ampliar el caño de gas que llega a la provincia de San Juan para tener mayores posibilidades de desarrollo. Ahí hay que hacer una inversión importante. Bueno, supuestamente este gobierno que se está yendo, su plan era que el segundo tramo del gasoducto, que es el que va a unir hacia Santa Fe, no recuerdo la población, y luego la instalación de las bombas que invierten el sentido en el norte para que el gas pueda ir desde el sur al norte iba a permitir que se llegara también acá a San Juan una cantidad de gas en esta segunda etapa importante para la parte industrial. La primera parte se concretó, la segunda parte no sabemos, porque si bien corresponde a este gobierno que se está yendo, no estaban asegurados los fondos para su trabajo. Entonces no sabemos si el nuevo gobierno va a continuar o va a paralizar esa obra, va a quedar inconclusa hasta ahí, nomás hasta Buenos Aires, o se continuará como sería el deseo. Lo real, lo concreto, es que los planes de descarbonización, de eliminar todo lo que son los gases de efecto invernadero a través de este cambio de la materia energética, de prevención climática, es un hecho irreversible. La eliminación de los combustibles líquidos y sólidos es irreversible. El gas quedará solo para la parte industrial, como debe ser, y después vendrán una serie de nuevos sistemas para trabajar, y eso es lo importante. Y sobre eso tenemos que trabajar. ¿San Juan, hay existencia de tierras raras? Por ahora no. Por ahora no hay ningún vestigio. Es decir, toda la zona de las sierras pampeanas, que es lo que son valles fértiles, maralles, la zona de la sierra de más, la sierra de la huerta, toda esa zona que es antigua, mucho mayor, en años que cordillera, que es mucho más nueva, tiene las condiciones para albergar rocas que pueden contener tierras raras. Pero los tipos conocidos a la fecha que son portadores de tierras raras todavía acá no se han encontrado. Pero se está, hay en par de empresas que están explorando, no solo en busca de tierras raras, sino también en busca de litio en roca. Un amplio panorama de lo que tiene que ver con la minería. Seguramente hablaríamos dos días con Julio, porque uno va sacándole temas y ahí le sale el buen docente, que es también una de las facetas que no conté al principio y nos ha dado una especie de clase magistral de cómo mirar a la minería y cuál es la importancia que debe tener en una provincia donde el potencial es importante y hay que aprovecharlo para poder vivir mejor. Es así. Y acá no hay secretos, no hay secretos, Víctor Omar. Acá tenemos leyes que hay que cumplirlas, que hay que rescatarlas, sacarle el polvo que se le ha tirado y ponerla en ejecución. Tal vez falten algunas, como te decía, no está faltando todavía alguna ley de cierre de minas a nivel provincial, que algún intento hubo, yo creo que hay que consensuarla y sacarla también. Pero fundamentalmente rescatar esas leyes, exigirle al gobierno nacional, que es el que maneja la política nacional, que mejore las condiciones macroeconómicas, que encontremos el sistema cambiario que corresponde para Argentina, que podamos manejar las divisas y recordar que gracias a eso, en el mejor momento que se pudo utilizar, la ley 2496 que llevó al desarrollo minero, toda Argentina tuvo récord de inversión extranjera en el país durante 5 años y ese récord fue producto de la minería. Y era inversión genuina, no son préstamos, Omar. La inversión en minería no es que yo tome un préstamo, como veo por ahí, que la provincia de Buenos Aires está buscando un préstamo de 150 millones de dólares para pagar el aguinaldo, no, no, acá viene el dinero que viene para construir una mina, no es un préstamo, es una inversión directa extranjera, eso es lo que tenemos que buscar para desarrollar. Ustedes piensen solamente, para dejar finalmente, que entre José María, Los Azules y Pachón, por hablar de estos tres, nada más, vamos a necesitar más de 3.000 profesionales entre profesionales de grado y técnicos. Y a eso multiplíquelo por 1.7, por la cantidad de personal directo e indirecto que vamos a necesitar. Imagínense lo que sería para San Juan, esa cantidad enorme que se va a volcar en el mercado, de salarios, los insumos, los consumos, que indudablemente, algunos nos puede brindar el mercado local, ni el nacional, algunos son extranjeros, pero algunos sí pueden ser brindados por el mercado nacional y otros por el mercado local. Entonces, a eso hay que apostar. Doctor. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Y este espacio lo hemos hecho con el espíritu de buscar propuestas constructivas, donde se aclaren cosas. Y en esta charla hemos hecho todo eso, porque hemos hablado de ambiente, hemos hablado de minería, hemos tratado de aprender un poco más con la charla. Así que, gracias, el espacio está abierto, seguramente vamos a seguir charlando de minería y vamos a seguir convocándote para que contemos todas las cosas. Cuando ustedes gusten, pase yo, es un placer. Omar, Víctor, ha sido un placer para mí. Muchas gracias, doctor. El doctor Julio Ríos Gómez, exsecretario de Minería de la Nación, aquí en el piso con nosotros, mostrándonos, analizando desde la perspectiva al sector minero. No se vaya, quédense después de la pausa. Tenemos mucho más para poner en perspectiva aquí en Zona TV.